hola muy buenas bienvenido a un nuevo vídeo soy antonio mador y hoy os voy a hablar sobre la protección frente a sobretensiones permanentes en este vídeo os voy a hablar sobre por una parte que es una protección permanente o cómo se origina esa sobretensión permanente por otra parte qué diferencias existen entre la sobretensión permanente y la transitoria ya hablada en el vídeo anterior y por último os voy a explicar el conjunto de dispositivos que dispone chin para proteger frente a esas sobretensiones permanentes vale vamos con la parte primera que es una sobretensión permanente una sobretensión permanente es una elevación del voltaje por encima del 10% de la tensión nominal en una instalación eléctrica dos diferencias entre una sobretensión permanente y una transitoria la permanente en este caso una bobina actúa sobre la maneta de un interruptor general esta bobina cuando la tensión supera el 10% de la tensión nominal tira ese magneto térmico general entonces la sobretensión en vez de entrar a la instalación tira el magneto térmico y corta la entrada de esa sobretensión en cambio una transitoria por caída de un rayo por ejemplo hace que la tensión se eleve al orden de los kilovoltios esa sobretensión entonces un dispositivo dirige esa sobretensión hacia tierra en vez de que esa sobretensión entre a la instalación bueno chicos parte número 3 como os dije anteriormente ahora nos vamos a centrar en las preconfiguraciones ya realizadas por parte de chin para facilitar el montaje de estos dispositivos en los cuadros eléctricos por parte de los instaladores como vemos aquí arriba las soluciones preconfiguradas que chin dispone las tengo dividida como vemos aquí a la parte más izquierda tenemos una protección permanente con un magneto térmico de cuatro polos también disponemos en esta solución de uno de dos polos y de un polo aquí tenemos protección permanente y transitoria en un magneto térmico de dos polos del cual también disponemos en cuatro polos y en uno y también disponemos aquí de protección diferencial y magneto térmica con protección permanente y un módulo aquí para la protección transitoria ya preconfigurada con sus puentes hechos otra cosa que me gustaría comentaros es que estas soluciones reconfiguradas de las que dispone chin llegan hasta 125 amperios este inclusive si queremos obtenemos una instalación mayor a 125 amperios en el interruptor general tenemos que disponer de una ene 9 que es un analizador de sobretensiones permanentes que actúa sobre una bobina de emisión que está incluida en el caja moldeada esta bobina se encargaría ya de tirar el caja moldeada o la maneta de este esto para proteger interruptores de caja moldeada superiores a 125 amperios sino tendríamos que venir a las soluciones preconfiguradas con magneto térmicos generales nb1 o dz vale centrándonos en el aspecto externo del producto en la gama chin como os comenté tenemos la preconfiguración de este dispositivo de un magneto térmico y un diferencial con una bobina de permanente y una de transitoria esta bobina permanente como dije cuando la tensión o la sobretensión permanente supera el 10% de la nominal actúa sobre la maneta del interruptor general en este caso si se produce ese sobrevoltaje me tira el magneto térmico si el diferencial actuara esta pestaña blanca caería y arrastraría por seguridad al magneto térmico la protección transitoria como dije se cablea por aquí debajo la entrada del fascineutro y por aquí arriba saldría hacia tierra derivaría a tierra esta pestaña cuando el dispositivo está inactivo o está a la alimentación cortada aparecería este visor en verde si rearmamos el visor se pondría en rojo en este otro tipo de solución preconfigurada que disponemos en chin tenemos bobina frente a sobretensión permanente y protección frente a transitorias aquí la bobina cuando se produce un sobrevoltaje por encima del 10% de la nominal como dijimos anteriormente la bobina tira el interruptor general magneto térmico y si cae el diferenciar el diferencial perdón por seguridad arrastra la maneta del magneto térmico igualmente el visor se pondría en verde cuando el circuito está abierto si rearmamos el visor se pondría en rojo igualmente que en el anterior aquí únicamente protegemos un polo y en el anterior protegíamos los dos polos para la protección transitoria en este módulos en este módulo el visor saldría hacia afuera cuando el cartucho ha llegado al fin de su vida útil también deciros que el cartucho es recambiable vale la base se dejaría preinstalada tal como está y el cartucho se saca y se sustituye por otro pero por último me gustaría indicar los los amperajes admisibles para cada una de las soluciones preconfiguradas hasta 125 amperios para el cuatro polos con protección permanente disponemos hasta 125 amperios en dos polos hasta 63 amperios para protección permanente y transitoria en un dos polos disponemos de la gama hasta 63 amperios y en cuatro polos igualmente hasta 63 amperios para estas soluciones con diferencial y magneto térmico protección permanente y protección transitoria llegamos hasta 40 amperios en ambos conjuntos con diferencial clase a sin más me despido de ustedes y espero que el vídeo os haya resultado útil o haya solucionado vuestras dudas si es así no olvidéis en dar un like o suscribiros a nuestro canal nos vemos en el próximo vídeo